A propósito, ¿qué pasó hoy? ¿La invitó a la fiesta? Creo que sí. ¿Y qué dijo ella? Bueno, es... ¿Quién podrá ser? ¡Es tu madre! ¡Te siguió hasta aquí! ¡Rápido, cubramos la máquina del tiempo! ¡Hola, Marty! ¡Calvin, Marty! ¡Mamá! ¡Lorraine! ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Te seguí? ¡No! ¡Él es mi dog! ¡Mi tío! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Marty, esto podrá parecer un poco atrevido! Pero estaba pensando que tal vez podrías invitarme al Baile del Encanto Bajo el Océano este sábado. ¿Quieres decir que nadie te ha invitado? No. Aún no. Yo pensé que te había invitado George. ¿George McFly? Oh, él es alguien lindo y atento, pero... No. Bueno. Yo creo que un hombre debe ser fuerte. Y que debe defender su propio honor. Y proteger a la mujer que ama. ¿No lo crees? ¿Sí? ¿Ahora? No.